Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el ratón espinoso de Japón. El ratón espinoso de Japón pertenece al género Tokudaya. Este género de ratón vive en Japón y hay tres especies diferentes. Dependiendo de la especie, vive en una isla diferente del archipiélago de las islas Ryukyu. El Tokudaya Oshimensis vive exclusivamente en la isla Amami Oshima. El Tokudaya Tokunoshimensis solo se lo puede encontrar en la isla Tokunoshima. Y el Tokudaya Mueninki, que solo habita la isla Okinawa. Como curiosidad decir que todos los Tokudaya provienen de una línea antigua de roedores que se originó hace alrededor de 20 millones de años. Y que a lo largo de todo este periodo tan largo, han mantenido las características muy parecidas a sus antecesores fósiles. Es por eso que a menudo se les denomina fósiles vivientes. Una de las características más llamativas de estos pequeños ratoncitos es su pelaje. Que aunque sigue siendo pelo, es muy rígido y áspero, lo que le acaba dando una apariencia espinosa. Pero no, no son espinas. Esta adaptación evolutiva les ha ayudado a protegerse de los depredadores y de la flora del lugar de donde viven. Recordemos que viven en islas subtropicales con vegetación densa, arbustos, hierbas altas y ramas espinosas. Este tipo de pelaje le ayuda a protegerse la piel de rasguños o cortes al moverse entre esta vegetación. Además, este pelaje tan rígido hace que sea mucho más efectivo para repeler el agua y secarse rápido. Lo que le ayudaría a mantenerse caliente y seco en ambientes húmedos. Sin olvidar que también le protegería de insectos como pulgas, garrapatas y distintos parásitos que se adhieren a la piel. Esta condición de su pelaje hace que se reduzca considerablemente este riesgo de infestaciones. A diferencia de los ratones comunes que encontramos en casa, el ratón espinoso es más pequeño y tiene una dieta variada que incluye semillas, frutas, insectos e incluso hojas. Esta flexibilidad alimenticia es una de las razones por las que ha podido sobrevivir en este hábitat, donde la comida es mucho más limitada. De hecho, uno de sus mayores problemas es que debido a la pérdida de hábitat por la tala de bosques, la introducción de depredadores que no son originalmente de las islas de donde viven y a la creciente urbanización, todas las especies de ratón espinoso están siendo cada vez más vulnerables. De hecho, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha clasificado a estas especies como en peligro de extinción e incluso en el caso del Tokudaya mueninki como en peligro crítico. Afortunadamente, muchas organizaciones están trabajando para evitar su extinción, ya que este pequeño animal es muy importante para las comunidades locales, representando un símbolo identitario de la cultura y el entorno natural de estas regiones. Pero vayamos a lo realmente interesante de este animalito. Y es que el ratón espinoso de Japón no tiene cromosoma Y. Como todos sabemos, en la mayoría de los mamíferos, el sexo de un individuo suele estar determinado por dos cromosomas sexuales. XX para las hembras y XY para los machos. Pero hay que saber que el cromosoma Y es el que hace que el cuerpo cambie. Es decir, para que nos quede más claro, al principio de la gestación, en casi todos los mamíferos, incluyendo el ser humano como mamíferos que somos, aparecemos como hembras. Pero a medida que la gestación va avanzando, el gen Y se despierta, por decirlo de alguna manera, y empieza a hacer su función. Diferenciándose en ese momento, para lograr que todos los aspectos fisiológicos que determinan el sexo, finalmente sea el de un macho. Claro, esto ocurre cuando está el cromosoma Y. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene el cromosoma Y que no tenga el X? El cromosoma Y se diferencia del X en varios aspectos, ya que hay muchos genes involucrados. Pero el más importante para el tema del vídeo, es que tiene un gen que se llama SRI. Y este gen dentro del cromosoma Y es el que inicia el desarrollo de las características masculinas durante el crecimiento embrionario. Pero el caso es que el ratón espinoso de Japón no tiene ese cromosoma. Si no tiene cromosoma Y, ¿quiere decir que todos los ratones espinosos son hembras? Pues la respuesta clara y concisa es no. En esta especie sigue habiendo tanto machos como hembras. Pero en el caso de los machos solo tienen un solo cromosoma X y ya, lo que en el sistema científico se denomina X0, en vez de XY. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pueden ser machos sin ningún cromosoma Y? Vale, vayamos por partes para que podamos entenderlo bien. Los científicos creen que a lo largo de millones de años, el cromosoma Y en esta especie se fue degradando hasta desaparecer por completo. En algunos casos, la pérdida del cromosoma Y podría poner en riesgo la capacidad de una especie para producir machos. Si no encuentran otra forma de definir el sexo, esto puede causar graves problemas para reproducirse y con el tiempo llevarlos a la extinción. Pero este no es el caso del ratón espinoso de Japón. Este animalito encontró una solución impresionante. Antes de nada, hay que mencionar que no se sabe exactamente todavía cuál es la razón concreta, pero existen varias hipótesis, aunque no podemos asegurarlo completamente. La primera hipótesis que se barajaba era la de la reubicación del gen SRI. Es decir, podría ser posible que el gen SRI que se encontraba en el cromosoma Y se hubiera trasladado a otro cromosoma realizando la función desde ese otro lugar. Pero parece ser, según varias investigaciones, que no. Que no tiene ni cromosoma Y ni gen SRI. Así que la respuesta tiene que estar en otro sitio. En condiciones normales, el gen SRI activa al gen SOX9, que se encuentra en un cromosoma autosómico, es decir, no sexual y compartido por machos y hembras. Este gen, la función que suele tener es reforzar el desarrollo de las características masculinas, ayudando en la diferenciación sexual. Pues se cree que en el caso del ratón espinoso de Japón, donde el gen SRI ha desaparecido, sería posible que el SOX9 hubiera asumido toda la responsabilidad de desencadenar el desarrollo masculino, desempeñando un rol principal en lugar de actuar solamente como un aboyo. Esto podría haber ocurrido gracias a mutaciones adaptativas que hacen al SOX9 mucho más eficiente. Otra hipótesis más que se plantea y que no descarta completamente la anterior, es que se hayan creado redes genéticas complejas para suplir la ausencia del gen SRI, que hacen que el SOX no sea el único en participar. De esta manera se podría haber creado una especie de circuito genético modificado en el genoma, donde muchos más genes están implicados para garantizar el desarrollo masculino. Como curiosidad decir que no es el único animal que le ha sucedido una pérdida del cromosoma sexual Y, al Ejoviustalpinus, un topito ciego que vive en zonas de Siberia, Asia Central y partes de Europa Oriental, le ocurre algo parecido, aunque no es exactamente igual. Como vimos, al macho de ratón espinoso de Japón, a su genoma le faltaba un cromosoma Y, por lo que solo tiene un cromosoma sexual Y punto. Por eso en el sistema genético se le denomina como X0. Pero el topito ciego de Siberia, aún siendo un macho, sigue teniendo dos cromosomas sexuales. La particularidad es que en vez de ser XY, es XX, como en las hembras. Pero no lo son, son machos. Así que no podríamos diferenciar a estos topitos de cuáles son machos y cuáles hembras, si solo nos fijáramos en sus cromosomas sexuales. En el Ejoviustalpinus, aunque los machos tienen cromosomas sexuales diferentes que los ratones espinosos de Japón, han acabado llegando a los mismos o muy parecidos mecanismos evolutivos adaptativos para no acabar perdiendo a los machos y su capacidad para reproducirse. Lo que estos roedores nos enseñan es algo fascinante. En la naturaleza, el sexo biológico, incluso en mamíferos, no siempre se define exclusivamente por los cromosomas sexuales. En este caso, la ausencia de un cromosoma ahí no ha sido un obstáculo para que existan machos y hembras. Nos recuerda que existen múltiples factores genéticos, epigenéticos e incluso adaptativos que pueden desempeñar papeles cruciales en la determinación sexual. Esto nos invita a reflexionar que la biología no siempre sigue reglas rígidas y que la diversidad en la naturaleza es mucho más rica y compleja de lo que nos podemos llegar a imaginar. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.